Bien, hemos llegado a la unidad 5 de procesos y modelos gerenciales. Estoy seguro de que han disfrutado muchísimo el aprendizaje. Como tutor estoy satisfecho porque hemos revisado absolutamente todo lo que teníamos que revisar para que sirva como herramientas prácticas que puedan aplicar en su trabajo como gerentes de una compañía. En esta unidad que vamos a ver, ya es la unidad última de la materia, tiene un nivel de complejidad un poco más alto, pero no quiere decir que sea difícil de aprender. Hablaremos de unos modelos que se llaman, primero, una herramienta, cuadro de mando integral o balance scorecard. Seguramente lo habrán visto en otras materias. ¿Cómo se aplica? ¿Para qué sirve? ¿Qué gestiona? ¿Cómo se alimenta la información en el sistema? ¿Cuáles son más reconocidos? ¿Hay gratuitos, por ejemplo? ¿Cómo se aplica? ¿Se puede aplicar sin un sistema? ¿Sin un software? ¿Sin tener que pagar una cantidad de plata? Bueno, vamos a aprenderlo acá. Hablaremos de planeación generativa, perdónenme, en prospectiva, hacia el futuro, para potenciar lo que tiene la compañía, para hacer empresas exponenciales. ¿Qué es eso de exponencial? Exponente como potenciación. Bueno, suena muy parecido, ¿verdad? Vamos a ver de qué manera podemos lograr explotar minuciosamente cada uno de los recursos que tiene la compañía, la capacidad instalada, los recursos económicos, los recursos de tiempo, sobre todo el capital intelectual. Todo para crear unas estrategias definitivas que nos hagan alcanzar, exitosas que nos ayuden a alcanzar el objetivo de la compañía y generar utilidades. Que eso necesitamos hacerlo como gerentes o propietarios. Bueno, y además que como colaboradores. Espero hayan disfrutado la materia. Nos vemos en una próxima oportunidad muy pronto, aquí en este mismo canal. Muchas gracias.